Miren aquí, vengo a recoger mi comida, ya está el camión aquí, en trailer. No estamos esperando que se baje el señor para que nos dé las cosas. Y ahorita que lleguen a casa les enseño lo que tenía, lo que encargué. Ya llegué a mi casa y miren, esto fue lo que compré. Agarré unas 25 libras de las zanahorias orgánicas. También compré 6 paquetitos de este del yogur. Y ya aquí les voy a poner los precios de cada cosa. Pero miren, este yogur es muy bueno, es de fresa. Y también compré 12 latitas de la salsa que es para hacer la pasta de los tomates. Y esta caja, así que ahorita la vamos a abrir. Espero que me acompañes hasta el final del video. Y si te gusta mi video, regálame tu like, que son gratis. Y ahorita comenzamos. En la cajita de información estaré dejando un link y un código por si te interesa comprar. Si usas mi código, me ayudarás porque a mí me darán un descuento. A cada mes por mi ciudad donde yo vivo. Y yo gasté como 150, pero tenía un crédito gracias a una persona que compró. Así que en total pagué, creo que sí, en 25. Y ahora sí vamos a abrir esta caja para ver qué es lo que, lo que tiene aquí. Y ahora sí vamos a abrir esta caja. Esta caja tiene 12 latitas de la pasta de tomate. Y miren, es todo orgánico. Aquí les estoy enseñando lo que tiene. A ver si se alcanza a mirar. Y también agarré las 25 libras de las zanahorias, que también son orgánicas. Y estos son 6 yogur también que son orgánicos y son muy buenos. Es de fresa. Pero te sabe como más como a yogur plain porque no tiene tanta azúcar. No es tan dulce como el otro que uno está acostumbrado a comerlo. Pero miren, aquí les acerco para que miren lo que tiene. Y estas son 2 libras y media de pasta de espagueti. Y aquí les pongo el precio, lo que costó. Y también agarré 5 libras de la sal. Y es sal orgánica. No más que no se alcanza a mirar bien lo que es, pero son 5 libras. Y agarré este costalito de las naranjas. Son 5 libras también. Y estas naranjas salieron raras. Y adentro es de color como morado. Y este librito nos lo mandan para que miren lo que venden. Y lo que son sus productos de ellos. Y compré esta leche también. Que son, creo que 40 onzas. Y es leche orgánica también. Y esta leche sí está muy buena. Son 48 onzas, perdón. Y solamente compré esta porque quería probar a ver si era buena. Pero sí está muy buena. Y estas son 5 libras de las mangarinas. También esas sí están buenas. La leche y las mangarinas y las cosas las probé antes de editar el video. Así que por eso estoy diciendo que sí están buenas. Porque ya las probamos. Y ya después edité el video. Persona más. Y miren, esta es coco. Es coco rallado seco. Y también está muy bueno. Y compré estas 3 barritas de mantequilla. También son de 8 onzas cada una. Y esta no tiene sal. Y son estas, miren. Solamente agarré 3 para... Nunca las había comprado para mirar si son buenas. Y te sale más barato si compras una cajita que tiene... Creo que son 10 o 12 la cajita. Y es mucho más barato que si agarras solamente estas 3. Pero por lo pronto para calarle con esas 3. Y compré esta crema de coco también para hacerme un budín de coco. Que ya después lo hago y le subo la receta. Y miren, agarré otra aguacate... Aceite de aguacate. Porque yo había comprado el grande y quería una de vidrio para poder estar vaciando de mi botella grande allí. Y compré estos 2 libras de los hongos. Creo que así les llaman. Que miren, son orgánicos. También estos sí son muy buenos. Ya los he comprado antes. Y en total pagué... Eran 150 y solo pagué 125 gracias a esa persona que me apoyó y compró algo. Así que me dieron un crédito a mí. Pose de las pastas de tomate. Ay Dios, se me quiebró porque son de vidrio. De estos de tomate. Los 6 del yogur. Y la sal. 5 libras de la sal. Y también la pasta. La leche. Y las barritas de la mantequilla. El aceite. O los hongos. La crema del coco. Y el coco rallado. Este coco rallado es muy bueno. Y las mangarinas. Las naranjas. Las naranjas esas no... Ya las probamos. Si no nos gustaron mucho. Porque están como moradas de adentro. Y así que si te gusta mi video. Regálame ese like. Que son gratis. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Y nos miramos en un próximo video. Y no se te olvide regalarme ese like. Y no se te olvide regalarme ese like.